Estas jornadas que la Fundación viene haciendo ya desde el año 2009, es una forma de llegar a las familias con hipercolesterolemia familiar en su conjunto, partiendo siempre de un caso identificado ya genéticamente por el centro hospitalario con el que habitualmente trabajamos. Pues esto no lo podría hacer la Fundación de una forma unilateral, de manera que cuando el hospital nos manda el servicio, en este caso, que está más dedicado a las hipercolesterolemias, nos pasa los casos identificados genéticamente con el consentimiento de ese caso, se llamaría o se llama caso índice, es el momento en que la Fundación se dirige a llamar a todos los familiares para de esta forma conocer, organizar con la ayuda de estos familiares el árbol familiar y finalmente a todos invitarles a estas jornadas en las que la Fundación pretende hacer el verdadero diagnóstico precoz, que es uno de los objetivos fundacionales de la Fundación desde que se crea en el año 97. ¿Qué otros aspectos tratamos de abordar que finalmente redundan en que todas estas familias sepan exactamente qué es la hipercolesterolemia familiar y por qué es tan importante conocer si estamos afectos o no? Pues es un riesgo importante el del colesterol elevado en este tipo de problema que ellos tienen que conocer para poner en marcha todas aquellas medidas que nos ayuden a un mejor seguimiento y control. Esto es uno de los objetivos esenciales que pretendemos con estas jornadas. ¿Qué es lo que debe hacer la Fundación? ¿Qué es lo que hago yo habitualmente cuando inicio las jornadas? Pues lo primero que tenemos que hacer y le recomiendo a todo el mundo es escuchar a los familiares, escuchar a las personas que tienen este problema e informar a aquellas que todavía no saben que lo tienen. ¿Y cómo debemos informarlos? Debemos informarles, escuchándoles, con empatía, con complicidad, poniéndonos en su lugar y estableciendo un clima de confianza. Pues lo que pretendemos que durante este periodo de dos meses que yo hablaba necesario para hablar, para conseguir esa confianza finalmente, para que todas las personas conozcan bien todo lo que tiene que ver con la enfermedad. Gracias. 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 Gracias.